En el día de ayer, en la localidad de Campana, se destruyeron más de 46.000 armas que fueron recolectadas por el RENAR. Es por eso que estamos con Fernando Fraquelli para hablar de este tema y hemos convocado a Matías Molles, el director del Registro Nacional de Armas del RENAR. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo resultó esta experiencia, ya dentro de tantas que ya se han hecho, en base a la campaña que viene realizando el RENAR? La verdad que resultó muy bien, teniendo en cuenta la cantidad de armas. Era la primera vez que se destruían tantas, incluso se destruyó lo mismo más que en una década, en lo que va del 93 al 2003, 46.000 armas, como bien decís. Y por suerte resultó todo bien, empezó a las 6 el acto y a las 10 ya estaban todas destruidas. Esto tiene que ver, Molle, a partir de programas que se están desarrollando que tienen que ver con ciudades seguras, municipios más seguros, en torno a quitar armas que estén en el mercado o entre la gente. Exactamente. Las políticas de control de armas en el país tienen como uno de sus paradigmas el desarme, en todo sentido. No solo en el programa voluntario de entrega de armas, sino también en cuanto a los controles. Muchas de estas armas, por ejemplo, eran material surplus de las fuerzas armadas que estaban en containers, hace 20 años guardados. Nosotros tomamos la decisión de abrirlos, registrar y destruir, o también armas que fueron incautadas por las policías, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Mendoza. Como siempre decimos, una ciudad sin armas es una ciudad más segura, por eso siempre nos enfocamos en tratar de recolectar lo máximo y destruirla de manera inmediata. ¿Qué pasa con las armas que forman parte de procesos judiciales o que forman parte de un expediente? Bueno, esas armas nosotros las apartamos e informamos a los juzgados que oficiaron o que hicieron el pedido de secuestro, pero como decía, muchas, por ejemplo, 9.000 de esas armas fueron armas que en un principio pasaron por todas las medidas judiciales y una vez que el juez dispuso su destrucción, tanto la provincia de Buenos Aires como la provincia de Mendoza la entregaron para su destrucción. Hubo hace unos años una ley que sacó el Congreso que tiene que ver con un plan de desarme. Esta ley se va prorrogando año tras año. Bueno, ¿uno puede permanentemente recordarle a la gente cómo tiene que hacer el trámite para que si uno tiene un arma que no estaba identificada o que lo tenía de un pariente, poder desarmarlo? Bueno, el trámite es muy sencillo. Como el programa lo que prima es el anonimato, la persona se presenta tanto en las 20 delegaciones que tiene el RENAR en todo el país, como en los puestos móviles que arma el RENAR para viajar por el resto del país. Se presenta de manera anónima, voluntaria, entrega su arma. Frente a la persona lo que hacemos es inutilizarla en ese momento, con una prensa hidráulica la achatamos el cañón para que vea que hay una imposibilidad de que reingrese a cualquier tipo de circuito. Le damos un cheque al portador, que se cobra en el Banco Nación, para seguir preservando su anonimato. Y eso después, una vez que juntamos una cantidad importante, la destruimos. ¿Hay algún dato curioso o relevante que tengan en los registros que tiene que ver con la cantidad de armas que se entregan en distintas provincias? ¿Hay alguna que encabece la lista, por ejemplo, de más armas entregadas? Eso va de la mano con los lugares más populosos. O sea, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, son en donde más armas se han recolectado. También con una relación en cuanto a la cantidad de armas que hay en cada provincia. Pero como dato curioso, te podría decir que la mayoría de las armas están registradas por hombres, pero la mayoría de las personas que entregan son mujeres. Bueno, ahí se habla también de una decisión familiar a la hora de... Exactamente, exactamente. Tiene quizá otra relación con el mundo de las armas, la mujer, y sobre todo quizá también con la vida. Y creo que son las primeras en tomar la decisión para sacar un arma del hogar. Y hablando de otros datos curiosos, ¿qué es lo que está esperando el RENAR que decisión tome las Naciones Unidas sobre el programa que llevan ustedes adelante? Bueno, el programa ha sido nominado como Mejor Política del Futuro en este 2013. Ahora en octubre, el 23 de octubre, se va a estar informando si ha ganado. Todo ha sido investigado el programa durante todo el año, el tema era el desarme y ha sido nominado con otras experiencias que tienen que ver con desarme de armas nucleares, armas químicas, bombas de racismo, todo tipo de política en ese sentido. Y por suerte sabemos que estamos entre los tres finalistas, así que el 23 de octubre en la ONU, en Nueva York, darán a conocer el resultado final. Bueno, más allá del resultado, seguramente lo volveremos a citar para conocer cómo resultó la experiencia. Muy amable, Matías Moshe, por esta visita en Visión 7. Es el director del Registro Nacional de Armas, RENAR.